...bombas, ya como proyectiles, y de vez en cuando, ya cuando le demos dos veces, me va a tirar... ...me va a dar disparos desde arriba... ...así que... ...prestar atención... ¡Ah, ya! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 18 del juego Sonic Adventure de X para PC. Bueno, si ahí sigamos con la historia de Gamma. A ver, donde lo dejamos. A ver... Soy E-102 Gamma. He borrado de mi registro la entrada que establece al Dr. Rodnik como mi amo. Desde ahora solo obedeceré mis propias órdenes. Destruiré todas las diabólicas máquinas del Dr. Rodnik y rescataré a los animales. Mi misión es rescatar a mis compañeros de la Serie A. Comenzando búsqueda. Ok. Seguimos con Gamma, que la cual borró los datos... ...de su creador de Robotnik. Y ahora... Bueno, esto ya, ya lo vimos, así que... ...nada. Podemos seguir, a ver... ...los rastro de ruines fuentes son conocidos para derrotar en los caos. Sí, la Stone Wind... A ver... Estamos explorando las ruinas. ¿Y quién eres? A ver... A ver... A ver... Pero por aquí... No. Bueno, la Winston está ahí en el taller de Tails, así que... Tenemos que hacer eso, ir a agarrarla... ...para ir al siguiente nivel, a Windy Valley. Tenemos que ir ahora... ...empezar con la búsqueda para rescatar... ...los amigos de Gamma, a los hermanos. A Winston parece ser una llave... ...el grabador... ...si lo de siempre, dice. Vamos por aquí... ...lo colocamos aquí... ...que ya está flotando... ...ahora puedo acceder... ...el siguiente nivel. A Windy Valley. Ahí va. Destruye la E-103. Creo que era Alpha. Este robot... Bueno, el volumen se ha de este nivel... ...hacía mucho que no... ...tiempo que no escuchaba esta música... ...desde la parte 1. Y bueno... Ok... ...ya, no hay sensibilidad. Ok... ...eh, bien... ...8 segundos gané... ...a ver... ...el objetivo... ...ahí está... ...ok... ...ah... ...ah... ...bien, eh, mira 40 segundos... ...mira todo el tiempo que estoy ganando... ...ahí va... ...ahí va... ...más adelante... ...ok... ...sigamos... ...ahí va... ...bien... ...ahí va... ...mucho tiempo de sobra... ...ahí... ...cuidado... ...no te caigas... ...ahí está... ...el E-103... ...no sé cuál era este... ...ahí va... ...ya tengo que dispararle... ...ahí va... ...ahí va... ...ahí va... ...ahí va... ...ahí va... ...ahí... Lo destruí Ahí salvamos El primero Bien, mal Delta, mira Delta es Delta Era el primero Ok, bien Lo rescate Muy bien Esto ya es el otro Delta Bien A ver ahora Se abre El camino No tenemos noticias de la segunda expedición Ojalá que tengamos buenas noticias pronto Ahora tengo que ir por este camino Somos parte de una expedición en busca de ruinas Ha habido un derrumbamiento Que horrible Si solo ese guardia no estaba ahí Ok, a ver Las rocas vencieron Dejando al descubierto una entrada a una cueva Una voz me dice Entra Bueno, tenemos que entrar ahora Por aquí Ir por la corriente de viento Y ahí podemos Y ahí podemos Tenemos que ir a Bajar por aquí Y ahora tenemos que ir a Red Mountain Ahora tenemos que ir a Red Mountain La tuya de 104 Alfa creo que era O Epsilon No me acuerdo Nos llevamos dentro del volcán Mirá Una vida Ahí vamos Dispara Vamos Ahí vamos No le estoy haciendo bien No se preocupen Lo tengo controlado Seguimos Seguimos Upa Martillo Me acordaba Vamos Vamos Por aquí abajo Eh Voy bien Voy bien Ahí va Creo que Destruí las docas Estas Para poder Proseguir Mirá Estos Son muros Ahí está Ahí lo encontré El de 104 Epsilon Sidera Epsilon Por el símbolo A ver A ver A ver ¿Qué vale? Fíjale Uno más Son fáciles Igual De matar Mirá Lo vencí Sin problemas A este Bien E103 E1-0-4 Epsilon Refu Complete Si Epsilon Era El 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 que tenía que El que destruí ahora Bien Chaban Dos Son cuatro Que tengo que salvar Y ahora, E103 Delta, E104 Epsilon, Rescue Mission Accomplished, y ahora, E105 Zeta, E101 Beta, Location Unknown, Zeta, a ver, Alpha Zeta, y ahora, E105 Zeta, E101 Beta, Y ahora, E105 Zeta, E101 Beta, ¡Vamos! Voy a ir a Station Squareチャ АлексTecUa, pero no, no voy a ir. A ver, ¿Qué es ese disfraz? ¿Tienes que sudar como un cerdo? Somos parte de una expedición en busca de ruineros. Esa nave flotando allí, en el oceano, se parece a la nave que vimos volando al大丈夫. antes. Vamos a subirnos a la balsa. Ahí está. Casi me caigo al agua, pero bueno, vamos a salir acá. Voy a tirar el Hot Shelter. Ahora. A ver. Vos amigos están en el Hot Shelter. ¡Suscríbete y rescúenlos! Aquí está tu LASER BLASTER. Este blaster daño a los enemigos en un largo plazo. Bueno, ahora puedo el LASER BLASTER conseguir, en la cual me sirve para disparar a distancia a los enemigos. Una habilidad que no es obligatoria, pero yo recomiendo agarrarla siempre. Cuando juegue. Es opcional, pero yo la considero obligatoria. Bueno, ahora... Primití a la entrada. La entrada del Hot Shelter está abierta. ¡Vamos allá! Nivel 5, Hot Shelter. Así que vamos a... Este nivel es el más difícil del... Es el más difícil del juego. Pero ahora, a ver, ¿por qué? Porque tenemos que hacer todo... Todo rápido. A ver... Por aquí, rápido. Acá, un consejo que yo les doy es que los piloné. Porque es... Dijísimo. Es un poco complicado. Además de largo. Tendremos el lugar. Un puente. Por este camino, vamos. Por otro camino que no fuimos con Amy. Upa. Ok. Muy bien, muy bien. Segundo, vean. Va. Cominado. La estación de carga. Por aquí. Ah, ya me acuerdo. Tengo que hacer que me agarre. Ahí está. Estoy... Está agarra. Ahí va. Ah, ya me acuerdo. Tengo que disparar aquí. ¡Apa! Vamos. A ver, dame... Ahí está. Por ahí me subo. Ahí. Tren. De carga. Tengo que ir por ahí esta zona. Zona que no estaba. En el... En la historia de Amy. Y en la de Vic. Es una exclusiva para... Es una exclusiva para... Para la gama. ¡Ay, ya! Tengo que esperar hasta que esa cosa se mueva. Acá. Acá un consejo es que eliminen a todos los enemigos que encuentren ahí a... Su paso. Al paso. Porque... Le va a dar más tiempo. Acá es importante... Conseguir tiempo. Ah, ya. Si no... Perdemos. Nos quedamos sin tiempo. Dale. Vamos. ¡Ah! Ahí está. Tocamos el botón. Ahí está. Nos bajamos del tren. Carga. Ahora. A ver... Si necesito... Cuanto más tiempo... Mejor. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no importa. Ay, ya. Dale. Ahí va. Por lo cual conseguí mucho tiempo. Y llegamos. El 105Z. Bueno, acá tengo que darle... Los cañones. Para... Ganarle. Que un cañón más. Dale. Ahí está. Listo. Lo destruí. Muy bien. Esa. Bueno, ahora... Tengo que salir. De aquí. Falta ir por... Por beta. Tenemos que ahora salir del carrier. Vamos afuera. E-105 Zeta. Rescución completa. Rescución completa. Unidades restringidas. Acordando. Gamma. O sea. Ahí está. Ahí está. Beta. Beta. E-cambio. Beta. E-cambio. Beta. Vamos a ir a enfrentarlo. Vamos allá. Seguirlo. Ahí está. El 101 MK2. El 101 MK2. Es beta. Versión MK2. Cuidado. Opa. Lo que tenemos que hacer, tenemos que pegarle cuando nos termine de embestir. De esta forma. O sea. Ahora está mejorado. Tengo que tener cuidado. Con los ataques. Nos lanza. Bombas. y de vez en cuando ya cuando le demos dos veces me va a tirar me va a dar disparos desde arriba así que prestar atención ay ya, activó ahí cuidado dale ahí está creo que me queda un golpe más ya le gano cuidado uh, ahora se volvió loco estoy disparando a lo loco ole cuidado no ahí está listo le gane a beta sin problema listo con esto ya terminamos esta historia de gama se destruye cae ahora si se está destruyendo ahora si ahí va a beta sale a un pajarito un pajarito que sale al final de la historia de Amy con el otro con el otro con el otro ¿dónde está? o será que espera no lo ve no lo ve ¿qué haces? no te digas que se va a santificar una dama se viene la imagen se viene la imagen se viene la historia de Amy pero hay cayó no te digas que se va a sacrificar si se va si se destruye nada más se sacrifica creo que se da cuenta que él no es tenía un animal ahí adentro así vamos a ver entonces explota va a llevar al pájaro si era estaba el rosa ahí de gama venía a ser el pájaro de rosa mirá pero bueno bueno gente terminamos la historia de gama ya está lo terminé terminé en dos videos al igual como hice con la historia de Vic lo hice en dos videos la historia de gama al igual que la historia de Vic es una de las de las campañas más cortas la verdad puedo decir que que si valió la pena lástima al final de gama que se termina sacrificando para liberar al pájaro de rosa que tenía capturado se da cuenta de que bueno de eso y por eso se sacrifica para ser libre bueno para dejar libre al pájaro de rosa que tenía que lo estaba usando como fuente de energía para estar vivo pero bueno así fue como murió gama que no lo volvemos a ver nunca más en la franquicia de Sonic porque si gama es un personaje que solo hizo su debut y despedida en este juego en Sonic Adventure después nunca más lo volvimos a ver en la saga y puede que nunca lo volvamos a ver jamás jamás de los jamases porque bueno actualmente creo que mi opinión fue reemplazado por Omega ahora tenemos a Omega que la cual es el reemplazo en mi opinión lo reemplazaron por Omega la cual tomó su lugar para gama para el pobre gama que sacrificó pero bueno así son las cosas si en gama no es mi personaje favorito de Sonic Adventure por lo menos estuvo bueno jugar con él a pesar de ser un robot de Eggman además de que tiene un tema de esos un tema principal no es vocal eso es instrumental como estarán escuchando pero bueno bueno y ahora que ya terminamos la historia de gama ya podemos ir en la siguiente parte ya va a ser la última voy a subir la historia final que la cual nos va a mostrar vamos a ver el final del juego y la verdadera batalla final ya veremos no voy a decir que pasa yo sé que pasa pero no no voy a mostrar eso va a ser para el próximo video pero bueno siempre todo lo bueno como dice el dicho todo lo bueno tiene que acabar así que bueno después de eso si voy a ver que juego de Sonic juego después de Sonic Adventure de X no sé estoy planeando subir el DLC de Sonic Frontiers Sonic Adventure 2 Battle eso sí Sonic Adventure 2 Battle lo voy a traer en Steam lo tengo que conseguir en Steam voy a comprar un código barato y ahí me lo traigo bueno lo tengo que practicar primero pero bueno cuento mientras pasan los créditos así que bueno me quedé sin palabras gente no me voy a decir que eso que Gabba se sacrificó liberó al pajarito que tenía ahí y ya está murió murió para siempre nunca más lo volveremos a ver en la saga en la franquicia de Sonic pero en fin no importa no pasa nada igual así que nada gente creo que sí lo voy a ir dejando por hoy en la próxima parte vamos a hacer la historia final de este juego donde voy a si vamos a terminarlo ya la siguiente parte será la última la parte final que lo voy a hacer todo en un video porque es cortita la historia final pero bueno ya veremos como lo hago esa historia así que diría que nada más que no tengo nada más que decir gente así que los voy dejando por hoy espero que como digo siempre espero que les haya gustado la historia de Gamma y nos veremos en la próxima parte que como dije haremos la historia final será la última así que espérenla que no tardará en llegar así que nos vemos en el próximo video gente pásenla bien cuídense mucho disfruten de los videojuegos disfruten del anime no se peleen en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la próxima chau cuídense y vemos la imagen del final ahora cuando pasen estos créditos los dos pájaros tenemos el pájaro rosa que tenía Gamma que tenía Gamma dentro pero bueno ahora sí nos vemos gente hasta la próxima chau bueno gente esto ha sido todo por este video recuerden que si les gustó denle me gusta comenten suscríbanse y compartanlo con sus amigos si quieres formar parte de mi comunidad de Discord te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor si quieres apoyar mi contenido y colaborar puedes donarme a través de mi PayPal Me que también lo tendrás en la descripción y por último si quieres estar en contacto te recomiendo seguirme en Twitter todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video así que nada nos vemos en el próximo video gente hasta la próxima chau